Ha pasado casi un mes desde que empezamos a estudiar para los exámenes en septiembre y las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Carlos leyendo la prensa en vez de estudiar. Jaime dando una sesión de babas al temario. Y Esther subrayando por decimoquinta vez los apuntes. Siempre lo mismo, qué aburrimiento. Y encima aquí no hay nadie más. Sabía que este día llegaría. El día en el que Raquel viniera a la biblioteca. Raquel es una compañera de clase a la que digamos yo no le caigo muy bien. Sus motivos tiene. Es buena estudiante. Nunca había suspendido ninguna asignatura. Hasta que por mi culpa le quedó una. Y también tiene que estudiar para septiembre. Todo ocurrió hace unos meses. Teníamos que hacer un trabajo final para aprobar la asignatura de sociología. Raquel como siempre se disponía a hacer un trabajo impecable. Mientras que yo como siempre le supliqué que me dejara hacer el trabajo con ella. Era la única posibilidad que tenía de aprobar. Acordamos que ella se encargaría de hacer la parte teórica del trabajo. Y que yo haría el vídeo que completara el tema que tratábamos. En conclusión. Estas son las semejanzas que hemos encontrado sociológicas entre el ser humano y el perro. A continuación les doy paso a mi compañero Pablo. Que es el que se ha encargado de mostrar un vídeo en el que se profundizará toda esta información. Pablo. Así es. Les hemos preparado un vídeo en el que van a poder ver de primera mano las diferencias, no. Las semejanzas que hay entre el ser humano y los perros. Hasta ese momento todo estaba saliendo bien. Pero me equivoqué de vídeo. Te juro que esta vez te mato, te lo juro. Aquel día aprendí que los trabajos de clase no los tenía que guardar en la misma carpeta en la que guardo los vídeos que me pasan por email. Aquella chapuza nos valió un suspenso y me condenó para siempre. Raquel cateó por primera vez en su vida y ahora me odia más que a nada en el mundo. Va a ser muy incómodo estar con ella en la biblioteca. Menos mal que tengo compañeros que me apoyan. Vale, lo he tratado, ¿eh? ¡Oh! No tienes escapatoria. Vas a recibir tu merecido. Estás perdido. Pagarás por lo que hiciste. ¡Te chifo un huevo! Menos mal. Todo ha sido un sueño. ¡Te chifo un huevo! 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 Gracias por ver el video.